Nos han estado llegando algunos mensajes preguntando sobre la entrega de uniformes escolares, una entrega gratuita de uniformes deportivos, y bueno, en varios municipios del estado, entre ellos Hermosillo, ya inició la segunda etapa de entrega de uniformes escolares y deportivos gratuitos para alumnos de preescolar, de primaria y también de secundaria. La información completa con Alejandra Limón. Inició la segunda etapa de entrega de uniformes escolares deportivos gratuitos para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. El apoyo ya se está entregando en municipios como Hermosillo, San Pedro de la Cueva, Soyopa o Navas, Mazatán, La Colorada, Villa Pesqueira, Navojoa y San Javier, entre otros. En la capital del estado se asignaron varios puntos de distribución que van a operar de 9 de la mañana a 6 de la tarde hasta el 15 de febrero. Desde muy temprano lucieron abarrotados por personas que iban a recoger las prendas de sus hijos. Pues ahí ya deben de traer el vale ya impreso y la identificación de la persona que lo va a recoger. Ahí en el sistema ya viene asignado el nombre del papel a la mamá. En caso de que no puedan venir ellos, se puede asignar un tutor, que es el que se le puede entregar el uniforme. Pero tienen que traer el papelito. Se supone que hay uniformes para todos, nos van a estar trayendo conforme se vayan entregando. Pues en las tardes ya vienen y nos viene el surtido para que siempre no nos falte nada. Dijo que para el primer día se les entregaron 1.500 uniformes deportivos que consta de pantalón, chamarra, playera y tenis blancos. Con imágenes de Martín Aguilar, el Noticias Telemax informó Alejandra Limón.